i pues claro unboxing review pero ante la presentación no amigos y amigas de youtube vuestro amigo rudy kirkún en este vuestro canal de loco takeshi para traeros un unboxing review de nuestra serie favorita de Funko que son los pop y traemos la de Batman de la serie animada de Batman al personaje de Catwoman la chica gato buena mala a lo que queréis saber ahora lo voy a comentar pero antes vamos a verla más de cerca cámara ven para acá Catwoman oh yeah la gata guapa entre las gatas muy gatuna guau pues pop movie Batman serie animación 194 aquí tenemos su nombre con su numerito dentro de un círculo negro abajo el serial impreso de rm de Funko y aquí en Vietnam plástico mejor como nosotros nos gustaría guardarlo obviamente mejor así pero lo guardamos así no que hambre lo guardamos así ni de coña lo guardamos todavía peor así que pena y lástimos en nuestra vida pero por detrás veis la serie de que consta pues consta de el hombre de barro Clayface o cara de barro Bane Batman Robot ella Catwoman Skatecrow o el hombre espantapájaro y Fantas lo abrimos con ayuda de un scooter tarjeta de crédito caducada o tarjeta de cualquier supermercado dios mío Mario te ha tirado la casa por la ventana si trae aparte de esto que es la legión de las de los colecciones bueno en qué consiste esto ley la legión de los colectores pues es comprar por 25 dólares recibes todo esto pero son y aquí tenemos a la Catwoman y por qué yo digo que ha tirado la casa por la ventana nuestro amigo si el señor Mario Tiu y qué bonito el latiquito el latigo el latigo porque no se mantiene mira Mario Tiu y aquí ya ha dicho yo no quiero poner una peana porque es que un centavo pero macho es que lo han dicho por favor tiene que ponerle usted una peana así a la calle despedido y una vez que lo han despedido han dicho póngale el la peana y efectivamente una pena con dos tetones se ha tirado la no ha tirado la casa porque al que han echado a la calle pues ese sueldo va a poner la peana y el número como las patas están chicas pues el número lo tenemos de serie aquí lo veis ahí lo tenéis venga la plataforma giratoria vamos a ver esta niña guapa señor señor Mario Tiu encima está mi dedo no es porque yo quiera porque es que está mira el momento por favor voy a cortar un momento la plataforma mira no cabe lo veis que el abro de pierna y la rajo entera esta plataforma es de otro bueno pues nada las cosas las seisman decir que esta es Catwoman que es Celine Killer que almas puede utilizar el latigo que es el amor imposible si puedo y no puedo de Batman mira las pestañitas por lo tanto es mujer es una gatito que tiene pues su orejita de gato como lo podéis ver va de gris totalmente que las películas va de negro por lo tanto va el clásico color gris su cinturón de bolita en esa pose tan femenina pues está la manita aquí en la cinturita y la verdad que es gracioso bueno voy dando yo también la vuelta porque es que esto es una porquería lo que ha hecho Mario Tiu por conseguir nuestro dinero es que vende hasta a su familia que asco Dios mío que mira 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 este tetón gordo no sé si lo veréis donde le meto el tetón por favor comentario que no cabe la verdad es que me puede me encanta ese traje me gusta más en negro en negro queda más guapo pero es que te hace un cuerpo precioso eso sí como te como una docena de donuts te pones como fatty es que así es que todas las muñequitas tienen que ser súper delgadas que pasa que las mujeres no pueden poner medio kilo más nada más que los hombres nos gusten discriminación la mujer siempre a dieta oye que lo importante es lo que está dentro que pasa que si ya tiene 30 o 40 años ya no vale bueno eso es otra historia por lo tanto que vamos a pedir y junto con esta guapura pues un super like porque ella se lo merece porque es muy guapa que compartáis el vídeo así esta belleza llega a todo el mundo un comentario si os gusta este personaje si no os gusta y suscribiros a este vuestro canal activando la campanita sabréis cuando subimos los vídeos y hasta la próxima no ojo que guapa eres es que le voy a dar un beso pero si me da un latigazo y me deja aquí una seña tipo Kenchin Kenchin, Krononi Kenchin, el guerrero samurái Wikipedia, hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!